Hola, somos de la Universidad Católica Santa María de la Carrera de Ingeniería Comercial. Mi nombre es Anabel Encarrasco Montoya, Leslie Puma Amani y mi compañero José Lisandro Huacani Labra y nuestra compañera Jennifer Iquepaz Zapacara del PRONAVEC. Nuestro proyecto consiste en brindarle a la población alequipeña una opción saludable hacia su nutrición y dieta. Nuestro proyecto básicamente es hacer embutidos de cuy que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Al finalizar este semestre nos reuniremos con los asesores y quedaremos con hacer el inicio de este nuevo proyecto para así lograr un mejor resultado. Principalmente queremos encontrar nuevos productores que puedan darnos la materia prima a un precio más bajo y gracias a eso desarrollaremos empleo y desarrollo.